¡Ay, la chirusita! No, bueno, mejor, yo soy mejor. ¡Oh, qué tiene! ¿Qué hace? ¡Oh, yo, yo! Yo soy mejor, yo. ¡Cortado! ¡Shh! 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 ¡Puichua! ¡Puichua! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ii! ¡Puichua! 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 ¡Ay, ay! ¡Está abriendo los ojitos! ¿Es tu nena? ¡Ah! No se parece a vos. ¡Ay, pero no se parece en nada vos, en nada! Se nota que salió el padre. ¡Ay, ay, 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 ay,